Belén Esteban y su micro abierto durante una llamada, protagonistas del DILAX, Andrea, estoy trabajando. La princesa del pueblo protagonizó la anécdota de la noche que provocó la risa de los allí presentes. Desde Andreita, comete el pollo, pasando por ni que fuera yo Bin Laden y terminando con por mi hija Matu, llega para todos los públicos Andrea, estoy trabajando. La nueva frase de Belén Esteban ha surgido como la mayoría de todas ellas, sin pensarlo y sin quererlo, en la situación menos esperada, estaremos ante la nueva frase del verano. Todo ocurrió durante la entrevista a Raquel Mosquera en el sábado DILAX del 14 de julio. De repente, entre pregunta y pregunta, se escucha como un pequeño alboroto emplató y la princesa del pueblo se hil fuera de cámaras. Pero lo que nadie esperaba y menos Belén es que el micrófono estuviera abierto, un despiste que sacó a relucir la naturalidad de la de Paracuellos. Andrea, estoy trabajando, se pudo oír decir a Belén Esteban entre susurros. Víctor Sandoval que no se pierde ni una, ante la frase de su compañera preguntó, ¿qué le pasa a Belén, provocando cierta preocupación entre los allí presentes y el desconcierto de la entrevistada porque los focos no estaban dirigidos hacia su persona? Falsa alarma. A su vuelta a Plató, Belén Esteban decía con mucha naturalidad, que se me ha colado, no, mientras María Patiño, al suponer que era la hija de la colaboradora la que llamaba por teléfono le preguntó, ¿todo bien? Ante las palabras afirmativas de la colaboradora, la entrevista volvió a su cauce y colorín colorao esta pequeña anécdota se ha acabado. Gracias. Gracias.